¿Cuál es la salida de Stroke? Contra nosotros han sido letales, aquí no ha sido un bateador que a pesar de que está bateando, qué sé yo, 180 y pico o lo que sea, al parecer con nosotros nos descifra bien, no le hemos sabido pichar y ha sabido aprovechar los errores que han hecho los lanzadores, así que aprovechan esos mistakes, anotan carreras y ponen el partido de un solo lado temprano en el juego. Creo que es positivo ver a City en el line-up, creo que le inyecta un poquito más de energía al equipo y el equipo se vio diferente en ese primer inning, pero cuando te siguen haciendo es difícil, es difícil para la ofensiva regresar y tratar de remontar un marcador abultado. Así que nada, seguir trabajando, como lo digo aquí cada vez que vengo aquí y tengo la oportunidad, es un equipo que poco a poco va mejorando, defensivamente en el outfield ahora somos mucho más rápidos, pero ahí viene Osuna también que le da otro bate derecho al equipo en el corazón del line-up. Y esperar de que el picheo se pueda ajustar, yo sé que ya hay unas cuantas piezas que están aquí, hoy vimos a Jeffrey Niño por primera vez, digamos que aceptable su salida, a pesar de que volvió un bateador, después pues creo que fue aceptable su presentación. Y nada, esperar de que saquemos buenos resultados en el futuro para tratar de buscar esa clasificación que todos estamos anhelando. Está el lunes aquí, Ondrushek llega el lunes, creo que vamos a poner a abrir a jugadores como... Crisóstomo va a volver a abrir, no estoy seguro en qué juego, Ángel Sánchez también es otro, que es lanzador-abridor y va a empezar a abrir de pronto con una salida más corta, de tres o cuatro entradas, o dos entradas, lo que sea. Pero poco a poco vamos a ir cambiando esa rotación. Desafortunadamente no ha estado bien en estas últimas dos vueltas y se necesita hacer el ajuste necesario. Sí, también creo que siempre lo digo, es contagioso, pero la actitud positiva y el trabajo no está haciendo falta. Estos muchachos vienen todos los días a trabajar. Luis, Terrero y Fernández hacen un excelente trabajo con ellos en el cage, preparando los bateadores para enfrentar a los lanzadores de cada partido. Y nada, vamos a batear, de eso sí estoy seguro. Vamos a batear y si el pichón nos da una oportunidad creo que vamos a estar bien. Así que ahora mismo eso es lo que estamos analizando más que todo en el picheo. Yo creo que hay jugadores que tienen números decentes. Quizás no hemos ligado como pudiésemos ligar, pero Urrutia golpea la bola bien. El peguero de pronto no es el mismo peguero de las dos o tres primeras semanas, pero sigue conectando su bola bien. Bien, da su gi aquí y allá. Hoy dio un doble en el último turno. Nada, creo que la integración de Filía también le inyecta un poquito más de dinámica al equipo. Un bateador que puede tanto jugar como venir de la banca y darte un turno de calidad. Y creo que lo ha hecho. Para mí los turnos que ha tenido, ya creo que son seis o siete turnos, casi todos son de calidad. Y esperar de que nada, que jugadores como Sirique, Liberato, que poco a poco tomen ritmo. Creo que tenemos las piezas adecuadas para lograr anotar carreras y darle un chance a que el picheo pueda parar. Osuna estuvo aquí hoy. Mañana va a practicar también. El viernes estará con nosotros en San Pedro practicando. Lo hará también domingo. Yo creo que si no es el miércoles sería para el viernes de la otra semana. Uno de esos dos días. Todo depende de cómo se sienta, pero cuando él se mete, él se mete. Y ya él se metió y sabe la situación del equipo y sabe que necesitamos su participación y su contribución. Nada, ahora estamos reunidos con Jesús. Moviendo un poco la rotación. Por eso no te doy el lanzador del viernes, del sábado, del domingo. Creo que estamos viendo cómo lo hacemos. Pero nada, por ahí vienen los mismos. Lo que es Fernández, Espinal, Martínez. Martínez lanza el domingo. De eso sí, estoy seguro que Martínez lanza el domingo. Aquí contra los Toros, si no me equivoco. Pero Fernández, creo que sería el próximo lanzador.